¿Qué haces? Estoy cosechando ¿Y por qué? Porque necesito comer manzanas Es cierto, ese día que no como manzanas Sí Sí Vamos ¡Ay, qué feo tu peinado! Hola, Pinkamena de Yenepay Oye, Pinkypay, qué feo tu peinado ¿Qué? Está pasado de moda ¿En serio? Sí ¿Y cuál está de moda? ¿Cuál crees? Ok Pero no me confundan, ¿ok? Sí, no te vas a jodir Ok, gracias, amigas Mejor no me coloco la corona para que no me confundan Colócatela No, se la pueden robar, ya sabes Hay algunas robonas Y más encima para que todos Estemos Conjuntas Con coronas Iguales Ok ¿Tú? Tanto curioso Para que sepan cuál es la verdadera Pinkypay La verdadera Pinkypay tiene la cual así Y la pinkamena de Yenepay la tiene así adentro ¿Tú? Ah Ok Ok Vamos Pinkypay Te quiero mostrar algo hoy importante Pinkypay, vamos ¡Ella no es Pinky! ¡Yo soy Pinky! ¡Y ella es Pinkamena! Que yo junto a mi trampa Ok Pinkypay Te quería mostrar algo que somos de la magia de la amistad Y normales Sí, somos de la magia de la amistad Y somos normales Te quería mostrar esto ¿Qué cosa? Hay que Hacer una fiesta sorpresa En Rainbow Dash Porque ella se ha portado un día con nosotros Se ha portado un 7 ¿O qué? Tengo algo especial para hacer Cupcakes ¿Vas a hacer cupcakes? Sí, le voy a hacer un rico Cupcakes Ok Y le haces los cupcakes Ok Y le haces bien rico Ok Ah, y les voy a preguntar Miran los ojos Y le voy a preguntar ¿Cuál es su color? Les voy a preguntar ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es su sabor preferido? Creo que ya sé cuál es ¿Soy su mejor amiga o no? ¡Uuuh! Me callé ¿Por qué no me ayudaste? ¡Au! ¡Au! ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Cómo te dejaste? ¿Cómo te dejaste?